¿Cómo reciclar en casa? Reciclar es muy fácil y al hacerlo estás aportando al cuidado del medio ambiente. Hoy queremos contarte cómo separar los residuos en casa. En el contenedor negro, depositar los residuos no aprovechables, como vasos plásticos, desechables, colillas de cigarrillo y coporo madera. En el contenedor blanco, los residuos aprovechables, todos los que se pueden reciclar, como periódico, cartón, vidrios, plástico y latas. En el contenedor verde, los residuos orgánicos aprovechables, como cáscaras de huevo, frutas y verduras, semillas, hojas secas o residuos de vegetales del jardín. Y en el contenedor rojo, los residuos peligrosos, como los hospitalarios, explosivos, líquidos inflamables, tóxicos y aceitosos. Recicla y protege el medio ambiente desde tu hogar.